Los Guerreros del Sur, luego de una corta etapa de vacaciones, vuelven a los entrenamientos el próximo lunes 20 de diciembre, enfocados en el torneo que arranca a mediados de enero. Hasta el momento, el Pérez Celedón tiene ocho movimientos en su planilla, siete bajas y una alta. La única contratación anunciada es el portero Luis Diego Rivas. Aquí hay un gran grupo, un gran equipo y bueno, lo que vos decís del equipo, claro que se sabe la responsabilidad que hay al llegar al Pérez Celedón, que es un equipo que siempre busca estar ahí arriba, que siempre busca clasificar. Las salidas, ya conocidas, de Hernán Fener, Jaikel Medina, Dennis Castillo, Asdrúbal Gibbons, Craig Foster, Brian Morales y Néstor Monge.